Comienza recepción de expedientes de aspirantes a Fiscal General del Ministerio Público. Modifican indicadores para establecer alertas sanitarias por COVID-19. Pediatría del Hospital Roosevelt reporta aumento en ocupación de camas por niños positivos a COVID-19. Ataque armado deja tres muertos y una mujer herida a inmediaciones del polideportivo en el Serinal, Santa Rosa. Tras intensa búsqueda, localizan muerto a turista estadounidense desaparecido desde el miércoles en Blanquín, Alta Verapaz. Comisión Presidencial contra la Corrupción presenta según un informe de gestión y destaca atención a 122 alertas. Exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, rinde su primera declaración a puerta cerrada ante la justicia. Joe Biden teme invasión rusa a Ucrania y pide a ciudadanos estadounidenses abandonar zona de riesgo. Farmacias Cruz Verde 1728. Buen servicio, buen precio. Presentó los titulares de Noticiete. Muy buenos días, bienvenidos todos ustedes a esta emisión de sábado. Estamos iniciando el fin de semana y nosotros, por supuesto, con el compromiso de informarle a usted esta mañana. Hay novedades, pero antes quiero saludar a Vinicio Fuentes. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Pilar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual. Pilar, pues déjenme informarles, amigos televidentes, que hay una serie de accidentes de tránsito. Lamentamos iniciar esta mañana informando de este tipo de accidentes, tomando en cuenta de que hay rutas tapadas, como por ejemplo la ruta al Pacífico, por el kilómetro 17 ya empieza, pues bastante congestionado en este sector del Pacífico del país. Así que por favor, mucha precaución, que más adelante nosotros les vamos a estar informando de qué trata este accidente de tránsito. Pero también en la ruta al Atlántico hay una mujer fallecida producto también de un accidente de tránsito, es lo que nos están informando en estos momentos. Y toda esta noticia nosotros se la vamos a estar trasladando más adelante, ya en breve, porque ya tenemos algunas imágenes que se están procesando. Así es, es importante que usted pueda tomar en consideración la información que le vamos a trasladar en tan solo algunos minutos, ya que estos incidentes pues están generando pues también complicaciones, no solo en el Pacífico, sino también hablamos del Atlántico. Son rutas extremas, digamos. Exactamente. Y que también son rutas principales y que si están complicadas o están tapadas, por favor, amigo televidente, si no hay que salir, si no hay necesidad. Pero usted tenía pensado pues utilizar esta ruta, ya le estamos informando, que en las entradas principales del Pacífico y del Atlántico es donde se encuentra pues bastante congestionado. Ya en algunos momentos les vamos a estar dando detalles muy específicos acerca de estos percances automovilísticos. Así es, así es que pendientes entonces de esta emisión de noticias son las 6 de la mañana con 34 minutos. Ya hay novedades entonces y se las vamos a informar de inmediato. Así es, ¿qué les parece? Iniciamos. Vamos de lleno con la información pendientes porque ya estamos procesando lo que ha sucedido en la ruta al Pacífico y ruta al Atlántico. Mientras tanto, le informo, el recorrido de un sepelio estuvo a punto de terminar trágicamente. Esto cuando un automóvil atropelló a un grupo de personas que acompañaban el funeral. Un vehículo sufrió desperfectos mecánicos en el sistema de frenos, por lo que pasó arrollando a cuatro personas quienes acompañaban un sepelio en el caserío El Mirador de Pujujil, Sololá. Vecinos al ver lo ocurrido alertaron a bomberos voluntarios de la 98 compañía, donde al llegar evaluaron a las personas, pero por su estado, dos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional y otras dos a una clínica privada. En donde se nos indican de un pick-up que se quedó sin frenos, lo cual pues se llevó a varias personas ya que iban a un entierro adelante del pick-up y de dicho hecho salieron varias personas heridas. Fueron identificadas como Dora Marina Tui Julajú de 15 años, Catalina Zorín Julajú de 48 años y otras dos personas que fueron trasladadas a otros centros asistenciales. Estelita Fabiola Chumil de 16 años y una persona más que no fue identificada. El estado de paciente que fueron ingresados al hospital de Sololá venían estables las dos con posible fractura y la jovencita que venía con posibles golpes internos. Sí, posiblemente según las personas que venían conmigo, pues el vehículo se quedó sin frenos, lo cual pues se llevó a varias personas que iban detrás de un entierro. Según vecinos del lugar, manifestaron que el vehículo se quedó sin frenos llevándose a estas cuatro personas y posteriormente cayó a un barranco donde se encontraba una vivienda. El piloto fue retenido por vecinos en el lugar para que se haga responsable de los daños y de la salud de los afectados. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán. Pero los accidentes de tránsito continuaron. Un grupo de religiosos, pues al conducirse en un pick-up en la costa sur, el pick-up pierde los frenos, se le van los frenos y esto genera pues un trágico accidente. Un pick-up cargado de personas sufrió desperfectos en el sistema de frenos, lo que hizo a que pegara con un paredón y luego volcara aparatosamente, así lo informaron los cuerpos de socorro. El hecho ocurrió en el kilómetro 192, aldea Belén, municipio del Palmar, ruta que de Retaluleu conduce hacia Quetzaltenango. El grupo de personas religiosas retornaban de una actividad realizada en el municipio de Sunil, donde participaron. Al llegar al lugar del percance, escucharon al conductor gritar que se habían quedado sin frenos, por lo que la mayoría de los tripulantes se lanzó a la carretera. Tres personas resultaron con heridas graves y unas diez con golpes leves y crisis nerviosa. Los afectados entre adultos, jóvenes y niños se dirigían hacia Sololá. Uno de los elementos de bomberos municipales brinda detalles al respecto. Indicándonos sobre un hecho de tránsito, así mismo pues varias personas involucradas. Se constató con la unidad R-79, la cual se dirigió con personal paramédico a bordo. Al llegar al lugar, pues sí era afectivo. Un vehículo, el cual mencionaron curiosos, pues se quedó sin frenos. Así mismo, algunas personas se lanzaron del vehículo cuando iba a marcha. Sí, había bastantes personas lesionadas. Con la unidad R-79 atendieron a dos personas, a una menor de edad que presentaba crisis nerviosa. Así mismo, pues golpes leves, al igual que a una persona sexo masculino. Al lugar acudieron socorristas de bomberos municipales de San Felipe Retaluleo y socorristas de la Cruz Roja Guatemalteca, quienes fueron los encargados de prestarle los primeros auxilios a los heridos. El paso por el área se vio complicado a raíz de este percance. Y a pesar de los accidentes de tránsito que se han registrado en los últimos días, pareciera que muchas personas no hacen conciencia de estos hechos. Imagínese usted, en la ruta al Pacífico, un bus extraurbano de la ruta Esmeralda fue captado cuando se dirigía a alta velocidad. Ahora bien, usted no va a creer a qué velocidad conducía. Un bus de los transportes Esmeralda que se conducía por la autopista de Palín, Escuintla, con dirección a la ciudad capital, fue reportado por un conductor. El autobús se conducía a más de 135 kilómetros por hora. Este era perseguido por una unidad de la Policía Nacional Civil. Personeros de la PNC informaron que luego de la denuncia del ciudadano, fue coordinada la unidad de Escuintla 142. Cuando los agentes policiales le dieron alcance e hicieron que detuviera la marcha en jurisdicción de San Vicente del Pacaya, al cuestionarle el por qué se conducía a excesiva velocidad, el piloto argumentó que porque ya era tarde y estaba contra el tiempo. En ese momento, la Policía Nacional Civil coordinó con la Policía Municipal de Tránsito de San Vicente del Pacaya para que se hicieran presentes al lugar, para imponerle una multa. Esto porque la PNC no puede imponer multas de tránsito. Los elementos de la PMT de San Vicente del Pacaya no se hicieron presentes, motivo por el cual los agentes de la PNC dejaron que el piloto continuara su marcha. Antes de esto, la PNC emitió un informe ante la Dirección General de Tránsito para que le den seguimiento respectivo. Al consultar a personal de la DGT, indicaron que ellos no están facultados para imponer sanciones por exceso de velocidad y quienes están autorizados son las policías municipales de tránsito. El defensor de los usuarios de transporte público de la PDH informó que se comunicó con las autoridades de la DGT quienes citarán al propietario del autobús para una posible sanción. Tenemos más información, medios centenar de indocumentados de origen salvadoreño fueron detenidos en Chimaltenango cuando se trasladaban a bordo de un autobús que se dirigía al área fronteriza con México. Fueron interceptadas 51 personas provenientes de El Salvador. Estas personas son migrantes, fueron trasladadas hacia la subestación del Tejar, Chimaltenango. Ahí se les brindó asistencia, así mismo fueron remitidas a migración. Fueron remitidos nueve menores a la PGN ya que ellos no venían con nadie, sus padres no venían en ese bus. Lo que es la Policía Nacional Civil nos hace el reporte de que fueron localizados varios niños, aproximadamente 19 niños, niñas y adolescentes inmigrantes. Lo que procedió fue venir a identificarlos y verificar quién eran el responsable de cada uno de ellos. De los 19 niños, niñas y adolescentes localizados fueron identificados nueve como no tenían acompañamiento de ningún representante. En estos momentos, tal y como le habíamos informado al inicio, tenemos noticias de último minuto, noticias que lamentamos porque se registran accidentes de tránsito. En esta ocasión, lo que usted está viendo en su pantalla es un percance automovilístico que se reporta en el kilómetro 22.5, ruta CA9 Sur. Es un cabezal con pipa. El piloto se dio a la fuga, es lo que nos da a conocer Provial. Jurisdicción de Villanueva, dirección de sur a norte, está obstruyendo ambos carriles hacia el norte. Siempre estamos hablando de la ruta al Pacífico, autoridades presentes Provial, la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, unidades de socorro, bomberos voluntarios llegaron al lugar para ver si era necesario el traslado de alguna persona hacia algún centro asistencial. Estas son imágenes de lo que se registraba hoy en horas de la madrugada cuando se reporta este accidente. Lo que nos dan a conocer es de que llegó de inmediato una grúa para poder retirar esta pipa. Esto ya está en procedimiento, se está llevando a cabo tal situación para poder despejar esta ruta. Así que tómenlo muy en cuenta porque la situación es complicada en este sector. Se ha cerrado el paso momentáneamente en lo que se pueda retirar a la grúa. Es parte de lo que nos dan a conocer en estos momentos. Así que usted tómenlo muy en consideración. En estos instantes también tenemos a Henry Quevedo de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva para que nos brinde una ampliación y más detalles al respecto. Muy buenos días. De última hora, Tránsito de Villanueva le sigue informando sobre el accidente de tránsito en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico con dirección al norte. Una pipa de combustible está volcada y por protocolos de seguridad y por el bienestar de los usuarios de la vía. Los bomberos voluntarios han decidido cerrar por completo la circulación de los vehículos en ambos sentidos. Esto se debe a que se corre peligro de que en cualquier momento alguna chispa o alguna radiación de algún teléfono o de algún radio pueda provocar de que se encienda el combustible derramado y esto pueda provocar una tragedia. Como les repetimos, el paso está totalmente cerrado tanto con dirección a la ciudad de Guatemala como con dirección al sur. Los acumulamientos de tránsito se encuentran de la siguiente manera a esta hora de la mañana. El acumulamiento que va con dirección al sur ya sobrepasa el kilómetro 14. Mientras tanto, el acumulamiento que va con dirección a la ciudad de Guatemala, según informa la PMT de Amatitlán, ya sobrepasa también el kilómetro 30. La vía alterna es el trayecto de Naciones Unidas hacia la carretera vieja de Amatitlán, que es un trayecto exclusivo para transporte liviano porque el transporte pesado y los buses no van a circular por ese sector. Evite sanciones. Tratemos la manera de tener un orden en esta emergencia que se está suscitando en el kilómetro 22, ya que las complicaciones en el tránsito son severas y se estarán complicando por las próximas horas. Ya se está tratando la manera de trabajar para de alguna manera movilizar la pipa o por lo menos ponerla en su superficie natural y de esta forma evitar más derrame de combustible. Es un protocolo que lleva la inspección de los bomberos y así poder hacer este ejercicio sin tener necesidad de lamentar algún hecho al momento de movilizar esta pipa de combustible que está volcada en el kilómetro 22. Por favor, esté pendiente a las redes sociales y recuerde que en tránsito de Vía Nueva somos gente de trabajo. Vamos a dejar seguramente estas imágenes más adelante para que usted pueda seguir apreciando cómo está la situación en este sector del país. Lo que sí es que estábamos viendo que está muy complicado en esta área. Todo el transporte de carga pesada, todos los vehículos que estaban circulando tanto de sur hacia el norte. Así que está muy congestionado en esa área. Tómenlo muy en consideración, por favor, porque cada vez se va a ir complicando más. Esto va a tardar seguramente unas dos horas más. La grúa ya llegó. Sin embargo, esto no significa que si la grúa ha llegado y se está retirando a este camión, a esta pipa, eso no significa que el paso ya esté libre. No, al contrario, esto va a tardar unos minutos o incluso horas más. Ya se lo habíamos adelantado. Recuerde que las filas de vehículos hacia el sur están desde el kilómetro 14, mientras que viniendo hacia la ciudad de Guatemala, en el kilómetro 30 va a encontrar congestionamiento. Además, hay combustible derramado en esa área y el paso se encuentra cerrado. Es decir, nadie puede pasar, o sea, es imposible pasar por este sector a menos de que se tomen algún tipo de otras rutas alternas. Ya los bomberos voluntarios están realizando su trabajo. El conductor de esta pipa se dio a la fuga, se encuentra totalmente paralizado en ese sector y la grúa está haciendo las maniobras correspondientes para poder retirar los vehículos. Imágenes tomadas y captadas a través de un dron, que eso nos sirve bastante a través de Noticiete. Agradecemos a la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, a través de Henry Quevedo, que nos traslada estas importantes imágenes, porque se ve exactamente cómo se encuentra toda la cantidad de vehículos, tanto hacia el sur como viniendo hacia la ciudad de Guatemala. Así que estas son tomas que nosotros le estamos trasladando de lo que está ocurriendo ahora, de lo que se registra en estos instantes a raíz de este fuerte percance. Hay combustible derramado y más adelante nosotros vamos a tener más información de lo que está ocurriendo y cuando ya esté retirado este vehículo del transporte pesado para que exista el paso correspondiente y nosotros les podamos trasladar esta noticia. Así que esta es la información. Vamos ahora con más noticias porque hay más que trasladarle a través de Noticiete. Un ataque armado se produjo en el Serinal Santa Rosa. Una mujer y dos hombres perdieron la vida en este punto. La calle principal del sector del Serinal en el municipio de Barberena, Santa Rosa, aquí fue el ataque armado en contra de tres personas. Este fue el escenario donde también una persona más salió con heridas de bala y fue llevada a un centro asistencial. Bomberos voluntarios la trasladaron de inmediato. En efecto, Samuel, al teléfono 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando que en el sector conocido como el polideportivo de la aldea del Serinal, acá en Barberena, Santa Rosa, se originó un ataque armado. De inmediato se destacaron bomberos voluntarios de las 62 compañías de Barberena y 24 compañías de Cuilapa, Santa Rosa, en las ambulancias 1263, 1439 y 1308. Estas al mando del oficial Manolo Muñoz, donde técnicos en urgencias médicas procedieron a brindar soporte vital avanzado a Irma Revolorio, de 48 años de edad, quien presentaba heridas de armas de fuego, por lo que de inmediato se le trasladó hacia el Hospital Regional de Cuilapa. Asimismo, pese a esfuerzos de los paramédicos, no fue posible restablecer signos vitales de tres personas, esto por las heridas de armas de fuego que presentan, y fueron identificados como Wilson Eduardo de Paz, de 20 años, Wesley Chimurria Revolorio, de 22, y Luis Armando Guzmán García. Importante resaltar, Samuel, que uno de los cuerpos quedó a un costado de un vehículo tipo tuk-tuk, de color rojo, con el número 67, el cual se encuentra frente a la Escuela Rural Mixta Número 1, acá del sector. El oficial Manolo Muñoz está en el lugar, esperando los datos de las autoridades. Muchísimas gracias, oficial Víctor Gómez. La escena, pues, se alargó por varios metros, tomando en cuenta la investigación preliminar que realizaron las autoridades del Ministerio Público. Y varios hombres quedaron heridos de bala tras un ataque armado ocurrido en la zona 21. En el sector de Cerro Gordo, en la zona 21, se registró el escenario de un ataque armado que ha dejado como resultado cuatro personas impactadas por las balas, ellos miembros de una familia. Bomberos voluntarios atendieron esta emergencia. Así es, Samuel. Frente al lote 15B de la zona 21, justamente el asentamiento Cerro Gordo, se traslada a Oscar Ramiro Aguilar Moreno, de 40 años, Pavel Gabriel Moreno, Alvarado de 24, Tego Benjamín Moreno, de 60 años, y Ángel Lionel Moreno, Canel, de 40 años de edad. Todos presentaban heridas de arma de fuego. Lamentablemente, la última persona ingresa al área roja, tratan varios minutos de animar los signos vitales, pero la persona fallece a consecuencia de las heridas de arma de fuego. Tomando en cuenta la expansión de este ataque armado, los bomberos voluntarios realizaron un rastreo en los alrededores porque se hablaba de más víctimas, sin embargo, pues no localizaron otras personas. Así es, cerca del lugar se encuentra una estación de bomberos, llegaron, atienden a las personas heridas, las unidades que hagan apoyo, hacen un rastreo en los que son los callejones que colinan donde fue el ataque, no encuentran a ninguna persona más herida, únicamente dos personas que presentaban crisis nerviosa, no fue necesario trasladarlas. Esto de inmediato provocó un desplazamiento por parte de la Policía Nacional Civil en el sector, ya que se hablaba de al menos tres personas que participaron en este ataque armado, sin embargo, esta es información que se maneja de forma preliminar con las autoridades cuando inician ya las investigaciones por parte de la investigación criminal y del Ministerio Público. Un hombre de la tercera edad que se ganaba la vida vendiendo candelas, fue asesinado por delincuentes en Escuintla. Como Miguel Ángel Díaz García, de 70 años, fue identificado el cadáver del hombre, asesinado de varios impactos de arma de fuego, esto en la entrada a Colonia La Cascada, de la zona 3 de la cabecera departamental de Escuintla. Los familiares indicaron que él, como todas las mañanas, salió a vender candelas y veladoras, sin embargo, fue tomado como asalto por delincuentes que lo esperaban en la salida de la colonia. Bomberos voluntarios de la 14 compañía Escuintla fueron alertados, sin embargo, al llegar a este punto, prestandole los primeros auxilios a esta persona, ya había fallecido. Fiscal del Ministerio Público y Policía Nacional Civil inició las investigaciones para dar con los responsables de este asesinato. Los familiares se encontraban consternados, ya que indicaron que a pesar de que era una persona de mayor edad, le gustaba mucho trabajar. Esto era ejemplo para varios jóvenes del sector. Luego, las diligencias respectivas ordenaron el traslado del cadáver hacia la morgue del Inasif local. Con imágenes de Ana Vásquez, reportó Julio Arriola. A la una, a la dos, y a la tres. Le oramos a Dios para que el cáncer ya no esté ahí cuando termine la quimioterapia. Así enseñaron. ¿Y eso para qué se usa? Para que no duela cuando lo pinchan. ¡Chao, Claudia! ¡Terminó saliendo, Claudia! Se cansa, se pone pálido, empieza con fiebres, con dolores de cabeza, con tendencia a sangrar o de encías y de nariz, y le aparecen moretones. El diagnóstico es el mismo, sí, pero no todos los nenes lo asumen de la misma manera. El miedo de, de repente, ya no cerrar los ojos y ya no despertarte al otro día. A raíz de la muerte de Eric Quiroga, surgió una fundación que lleva su nombre y ahora se dedican a cumplir miles de sueños de niños que atraviesan por este proceso. ¡Ay, qué emoción! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Para ellos es un momentito de darles felicidad y poderlos alejar un tiempo del dolor, de las quimioterapias, del estrés, del hospital. El cáncer infantil no se puede prevenir como en un adulto, pero esta información vale la pena que usted la conozca de forma ampliada. El domingo a las 20 horas por Canal 3 y en vivo por Chapin TV. Continuamos ahora con más información nacional, son las 7 de la mañana con un minuto. Fue localizado el cadáver de un turista extranjero quien fue arrastrado por la corriente de un río. Esto sucedió en Altavera Paz. Aparece el cadáver de turista norteamericano. Luego de varios días de intensa búsqueda, la labor de rescate fue a cargo de distintas organizaciones. El cadáver fue localizado en la superficie del río Lanquín, salida a Santa María Cabón del departamento de Altavera Paz, a tres kilómetros donde sucedió la tragedia. Se trata de Evan Daniel Bogart, quien se encontraba practicando ratfing con otra persona cuando accidentalmente la balsa en que se transportaban volcó al caudaloso río. Es importante también destacar el trabajo de organizaciones en donde se unieron los comunitarios posteriormente a las diligencias de auxiliares fiscales del Ministerio Público. El oxiso fue trasladado por los cuerpos de socorro a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para la necropsia de ley. Desde el departamento de Altavera Paz reportó Walter Mas. Ahora tenemos información pero de los volcanes los volcanes de fuego y santiaguito se mantienen en actividad constante y es por ello que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres los está monitoreando. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red dio a conocer que el volcán de fuego ha reportado un leve incremento en su actividad registrando explosiones de moderadas a fuertes incluso por la dirección en la que sopla el viento existe la posibilidad que ciudades como Antiguo Guatemala reporten una ligera caída de ceniza. En el caso del volcán de fuego en las últimas horas se reportan explosiones moderadas que van de débiles a fuertes en algunos casos especialmente durante la tarde noche y madrugada de este viernes también se reporta caída de ceniza en tres poblaciones que son específicamente la reunión el porvenir y alotenango pero muy importante se abre la probabilidad de que la ceniza alcance Antigua Guatemala debido a la dirección del viento también se escuchan algunos retumbos en la parte sur de la capital pero queremos informar a la población de que no se alarme todo esto está considerado dentro de los parámetros normales de la actividad de este coloso así que no hay motivo para alarmarse por este sentido el volcán el volcán santiaguito ubicado en el departamento de quetzaltenango sigue registrando actividad considerable por lo que sigue vigente la restricción que evita que turistas y personas que viven cerca del coloso puedan aproximarse a las faldas el reporte que tenemos del incibume también de esta mañana indica que hay incandescencia en el domo caliente que está afectando todo el perímetro hay un ambiente brumoso en todo el sector pero se reporta caída de ceniza en San Marcos y la loma linda Palajunojo la misma recomendación se hace a las autoridades en el sentido de que eviten acercarse al perímetro del coloso y que sigan las recomendaciones de las autoridades porque está vigente todavía el boletín especial BESAN 003-2022 emitido el martes de esta semana en el cual se indica específicamente que hay algún peligro para esa área y se recomienda a la población seguir las instrucciones de las autoridades mismo internacional regional de sanidad agropecuaria emitió una alerta regional fitosanitaria a raíz de un brote de langosta registrado en Nuevo León, México El área de mayor riesgo derivado de los estudios del comportamiento de la temperatura y de la humedad relativa es el área de Petén ya que es el área natural de desplazamiento de la langosta hacia México tenemos estudios tenemos estudios en los cuales hemos visto que el comportamiento cíclico a lo largo de los años estudios con datos desde 1850 que se viene desplazando de Belice para México entonces nosotros quedamos en parte del camino del desplazamiento entonces creemos que es el departamento de Petén donde hay más problemas Petén sería el departamento con mayor nivel de riesgo ante el nuevo brote de la plaga por lo que la cartera de agricultura coordina varias acciones de vigilancia y mitigación ante eventuales focos nosotros estamos haciendo derivado de la alerta y parte del trabajo de la vigilancia epidemiológica que se tiene es hacer monitoreos constantes en todas las áreas donde se ha manifestado la langosta también estamos solicitando a nuestros equipos de trabajo que exploren todas aquellas áreas húmedas ya que estas pueden ser los lugares donde se donde broten ninfas y lo que tenemos que hacer es trabajar en el estado ninfal si esperamos que llegue adulto esto se nos puede convertir en un problema así mismo se solicitó la colaboración de agricultores para reportar cualquier brote que se registre en algún departamento fronterizo bueno tenemos ahora información de más accidentes que se han registrado tanto en la noche como esta madrugada vamos a iniciar con lo más reciente de lo que ocurrió hoy en horas de la madrugada un percance vial se registró en la décima avenida y 14 calles de la zona 1 de la ciudad de Guatemala esta información nos la trasladan vía whatsapp a través del teléfono 55348061 usted puede verificar bien en su pantalla como este vehículo pierde el control y se va a empotrar en una puerta de este inmueble así que esto es lo que se registró hoy en horas de la madrugada décima avenida y 14 calles de la zona 1 de la ciudad de Guatemala un percance que se reportó hoy repetimos en horas de la madrugada pero tenemos más información de lo que ha ocurrido y de lo que ocurrió principalmente en horas de la noche ya que se reportó otro percance automovilístico en esta ocasión lo que nos indican acá los bomberos municipales departamentales que se registró en la avenida Israel Arriaza de la zona 1 de San Arate en el departamento del Progreso una colisión de dos motocicletas que dejó a dos personas heridas los heridos fueron identificados como Juan Merlos Flores de 26 años de edad conductor de la motocicleta con placas M217 GGW y Jesús Ruiz Cano de 38 años de edad conductor de la motocicleta con placas M341 CHS ambas personas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Guastatoya tal y como usted está viendo en estos momentos pues los bomberos municipales departamentales trasladaron a los dos heridos aquí está la motocicleta colisionada esto es lo que se ha registrado en la zona 1 de San Arate en el departamento del Progreso es información que nosotros tenemos en estos instantes y pues usted se ha sido testigo de lo que ha ocurrido en estos lugares de estos accidentes tanto en la zona 1 como en San Arate es momento de continuar con más noticias nacionales 7 de la mañana con 12 minutos el Ministerio de Salud ha publicado las modificaciones a las normativas de realización de actividades esto según el tablero de alertas por COVID-19 el sistema de alertas sanitarias para la atención de la emergencia COVID-19 es un instrumento que mediante la medición periódica de indicadores de la incidencia de la enfermedad la intensidad del contagio la tendencia de la epidemia el uso y disponibilidad de pruebas diagnósticas y el avance de la cobertura de vacunación contra COVID-19 permite determinar el nivel de riesgo que existe para la población los parámetros a utilizar para determinar el nivel de riesgo de la epidemia de COVID-19 por municipio son los siguientes incidencia de casos confirmados de COVID-19 por 100 mil habitantes en los últimos 14 días porcentaje acumulado de vacunación esquema completo en mayores de 12 años porcentaje de pruebas COVID-19 positivas en las últimas dos semanas promedio de número de pruebas por mil habitantes por día además los municipios se clasificarán con un color de alerta de acuerdo al puntaje recibido los cuales serán de la siguiente manera rojo 10.5 puntos naranja de 7 a 10.5 puntos amarillo de 3.5 a 7 y verde 3.5 puntos mientras tanto el tablero de regulaciones y medidas basadas en el sistema de alertas sanitarias quedó establecido con las siguientes modificaciones 1. instituciones hospitalarias de reclusión y asilos roja no se tienen permitidas las visitas naranja se limita la visita a un solo familiar y se debe presentar esquema completo de vacunación amarilla visita de dos familiares y se debe presentar esquema de vacunación y verde se aumenta la visita de cinco familiares y se debe presentar esquema completo de vacunación en los hospitales COVID las visitas no están permitidas aunque se esté en verde 2. transporte en alerta roja se puede circular al 50% de la capacidad en naranja se puede circular al 75% de la capacidad en amarilla se puede circular al 80% de la capacidad y en verde se puede circular al 100% de capacidad en todas las alertas se debe contar con autorización del MISIVI punto 3 mercados supermercados y tiendas de conveniencia en alerta roja para el área de comedores ocupación al 50% en naranja el área de comedores ocupación al 75% y en amarilla al 80% en verde el aforo es libre para los restaurantes en alerta roja el aforo es del 50% y sin aire acondicionado en naranja el aforo es del 75% y también sin aire acondicionado en amarilla el aforo es del 80% y tampoco se puede utilizar el aire acondicionado y en verde el aforo es libre con ventilación natural punto 5 transporte turístico de personas extranjeras en todas las alertas el aforo es libre con carnet de vacunación esquema completo 6 bares y centros de diversión nocturna en alerta roja el aforo de 4 metros cuadrados por persona en naranja el aforo es de 3 metros cuadrados por persona en amarillo de 1.5 metros cuadrados por persona y en verde el aforo es libre número 7 fiestas conciertos y concentraciones religiosas en alerta roja el aforo es de 4 metros cuadrados por persona en naranja es de 3 metros cuadrados por persona en amarillo el aforo es de 1.5 metros cuadrados por persona y en verde el aforo es libre es mejor si los eventos pueden ocurrir desde el vehículo con los mismos límites punto octavo iglesias y templos en alerta roja el 50% del aforo y duración máxima de una hora en naranja el 75% de aforo y la duración debe ser a lo máximo de 2 horas en amarilla 80% de aforo y la duración máxima de 4 horas y en verde el aforo es libre los velatorios también sufrieron los siguientes cambios los cuales quedaron de esta forma número 9 velatorios si el deceso fue por causas ajenas a COVID-19 en alerta roja no existe el límite es de 20 personas y dos horas de duración y en verde no existe límite de personas ni de horario es así como quedaron establecidas las modificaciones al tablero COVID-19 pero también déjeme informarle que hubo modificaciones para atender sobre todo a los estudiantes en la modalidad híbrida se aprueba la norma sanitaria para la prevención y control de infecciones por COVID-19 para los centros del sistema educativo nacional que incluye el tablero de regulaciones según alerta sanitaria toda la población educativa deberá continuar con la práctica de las siguientes medidas de prevención de contagios de COVID-19 mascarillas uso obligatorio de mascarilla o tapaboca todo centro educativo deberá establecer un plan que contemple técnica de higiene de manos uso adecuado de la mascarilla o tapabocas prevención de infecciones respiratorias identificación de casos sospechosos de COVID-19 técnicas y procedimientos de limpieza y desinfección mantenimiento de aforos y distanciamiento físico de seguro vacunación contra el COVID-19 facultad excepcional de forma excepcional el Ministerio de Educación podrá disponer que los centros educativos privados funcionen en modalidad híbrida en alerta color rojo del tablero de alerta sanitaria cuando el centro educativo privado bajo su estricta responsabilidad y con autorización expresa de los padres de familia garantice fehacientemente las condiciones para el resguardo del estudiante en las instalaciones del mismo docencia en grupos alerta roja modalidad híbrida o dual con aforos de aulas limitadas a las divisiones en burbujas de 10 estudiantes máximo que abarquen hasta el 75% del total de ocupación del aula alerta naranja modalidad híbrida o dual aprendizaje desde casa y presencial con aforos de aulas limitadas a las divisiones en burbujas de 10 estudiantes máximo que abarquen hasta el 75% del total de ocupación del aula alerta amarilla modalidad híbrida o dual con aforos de aulas limitadas a las divisiones en burbujas de 10 estudiantes máximo que abarquen hasta el 90% del total de ocupación del aula alerta verde modalidad totalmente presencial recreos educación física y actividades cívico culturales alerta roja son permitidos los recreos y la educación física al aire libre manteniendo la burbuja de 10 estudiantes máximo y las actividades cívico culturales estarán limitadas a las divisiones por burbuja alerta naranja recreos y educación y educación física al aire libre manteniendo la burbuja de 10 estudiantes máximo actividades cívico culturales limitadas a las divisiones por burbujas alerta amarilla recreos y educación física al aire libre manteniendo la burbuja de 10 estudiantes máximo actividades cívico culturales limitadas a las divisiones por burbujas alerta verde Actividades de recreo, educación física, cívico-culturales y extracurriculares permitidas Alimentación escolar Alerta roja Es permitida la alimentación en el aula o en zona exterior al aire libre, manteniendo la burbuja de 10 estudiantes máximo Alerta naranja Alimentación en el aula o en zona exterior al aire libre, manteniendo la burbuja de 10 estudiantes máximo Alerta amarilla Alimentación en comedores o en zona exterior al aire libre, manteniendo la burbuja de 10 estudiantes máximo Alerta verde Actividades de alimentación manteniendo el distanciamiento físico de 1.5 metros Transporte escolar Alerta roja Es permitido el transporte escolar con ocupación del 75% y autorizado por la Municipalidad y el Ministerio de Salud Alerta naranja Ocupación del 75% y autorizado por la Municipalidad y el Ministerio de Salud Alerta amarilla Ocupación del 80% y autorizado por la Municipalidad y el Ministerio de Salud Alerta verde Transporte escolar con normas de ocupación normal El Ministro de Salud se refirió a los cambios publicados al tablero de alertas por COVID-19 El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social actualizó el sistema de alertas sanitarias para la atención de la pandemia Y mediante el acuerdo ministerial 32-2022 En donde se especifican las acciones que deben cumplir en cada municipio dependiendo el color de la alerta En relación a los eventos y actividades masivos, el acuerdo establece que los organizadores deberán elaborar y presentar protocolos de bioseguridad Ante las autoridades locales de salud para su revisión y extensión de la no objeción De acuerdo al tablero, una de las nuevas medidas es que las personas que visiten hospitales, centros de reclusión y asilos deberán presentar constancia de esquema completo de vacunación contra la COVID-19 Lo que nosotros consideramos, este tiene que ser ya un cambio que debe ir en forma paulatina Hay factores que modifican la situación actual y creo que uno de los factores más importantes es la vacunación La realidad es que los cambios deberían ser aún más, deberíamos incorporar por ejemplo el porcentaje de ocupación y la tasa de mortalidad Vamos a ir poco a poco porque estamos en este momento en el pico, entonces tenemos que ser cuidadosos Pero el objetivo de incorporar la vacunación es agregar el valor de un parámetro que salva vidas, que hace que haya menos ocupación hospitalaria Y por lo tanto es significativo para que sea incorporado al semáforo El documento reitera que los velatorios o sepelios están prohibidos cuando la persona haya fallecido a causa del COVID-19 Y no se recomienda la participación de niños ni personas mayores de 60 años Este acuerdo también estipula que es obligatorio el uso de mascarilla con excepción de los menores de 2 años y las personas que tengan contradicción médica Aunque los cambios continuarán posteriormente, afirmó el titular de la cartera ¿Cuál es el objetivo? Es simple y sencillamente que podamos ir generando el valor que representa un parámetro más al tablero Para que veamos la situación real por cada municipio Es decir, si seguíamos bajo la estructura anterior del semáforo, seguiríamos teniendo la misma foto de antes Por eso les digo, desde ya el semáforo va a continuar evolucionando y iremos incorporando nuevos parámetros Y lo iremos haciendo en la medida Lamentablemente una mujer al conducir su vehículo pierde el control Después de este accidente de tránsito, pues lamentablemente perdió la vida Pero es Daniel Coyín quien nos tiene detalles respecto a este lamentable accidente de tránsito Así es que vamos a ir en instantes contigo, Daniel, para conocer la ampliación Adelante Muy buen día, estimado televidente de Noticiete Pues un bendecido inicio de fin de semana en este sábado Sin embargo, se han registrado distintos percances viales a nivel nacional Uno de ellos en el kilómetro 5, ruta al Atlántico de dirección de norte a sur Lamentablemente una fémina pierde la vida luego de impactar contra un vehículo de transporte pesado Con placas comerciales 760 PLS De acuerdo a autoridades, el informe preliminar que se tiene es que este vehículo Que era conducido por una mujer que no fue identificada Perdió el control, impactándose directamente contra el piloto de un automotor que trató de esquivarla Sin embargo, con el impacto lamentablemente pierde la vida Sin embargo, se ha establecido que ella se trasladaba en ese vehículo con placas 320 FHM Sin embargo, como podemos apreciar, así ha quedado este vehículo de transporte pesado Que era conducido por Juan David Corado Arias Que ha sido consignado por elementos policiales Mientras se determinan las causas de este accidente Hay que resaltar que la información preliminar que se tiene Es que el vehículo que era conducido por la fémina Pues estaba en el otro carril Sin embargo, perdió el control Impactando y trasladándose hacia esta área Como podemos apreciar, el vehículo trató En este caso, pues de esquivarle Sin embargo, pues lamentablemente es este el resultado Una fémina fallecida que se trasladaba justamente en este vehículo De placas 320 FHM Es de resaltar que se ha obstaculizado completamente la vía Se están utilizando pasos alternos que están regulados por la Policía Municipal de Tránsito El Ministerio Público pues ya ha pues cotejado la información Y ha recabado los informes correspondientes Para establecer cuáles fueron las causas por las cuales se presentaron Y pues se registraron este incidente Que se ha pues protagonizado justamente en este punto Kilómetro 5 Ruta al Atlántico de Norte a Sur Con ese reporte, imágenes de Brian Escobar Informó Daniel Collín Gracias Daniel por esta información lamentable Suceso el que se ha registrado en Ruta al Atlántico Y siempre le pedimos a usted tomar sus precauciones Porque esta mañana se han registrado accidentes de tránsito en el Atlántico Y además pues esta lamentable situación Y junto a ello también se registran percances viales en la Ruta al Pacífico Así es que pendientes porque a lo largo de esta emisión de noticias Le estaremos brindando todos los detalles Bueno y también tenemos información de la Ruta al Pacífico Kilómetro 22.5 Lo voy a poner en contexto Resulta que una pipa vuelca en este lugar Y pues ha generado complicaciones en el tránsito vehicular Además de ello hay combustible derramado Ha llegado la grúa Hay que tener mucha paciencia Henry Quevedo nos informa Cómo está la situación en estos momentos En la Ruta al Pacífico La policía municipal de tránsito de Villanueva Hace nuevamente un llamado a los vecinos A mantener la calma y a tener paciencia Derivado de esta emergencia Que se está suscitando en el kilómetro 22 Donde tenemos una pipa de combustible volcada Y por eso queremos compartirles las imágenes Donde el combustible se está derramando Todas las personas que nos encontramos en este punto Corremos el riesgo de que en cualquier momento Se pueda encender la pipa Y generar así un inconveniente mayor Al que se está dando Por eso es muy importante Que todas las personas entiendan De que no podemos dejar circular el tránsito Por este sector Porque es un peligro bastante grande El que se está corriendo Así que por favor tomen muy en cuenta Las recomendaciones Estén pendientes de la información en redes sociales Y por favor respete las indicaciones Tanto de nuestros agentes de tránsito Como de la Policía Nacional Civil Es una emergencia bastante delicada La que se está dando en el kilómetro 22 Y necesitamos del apoyo de la población Para que esto no se salga de las manos Y podamos retirar esta pipa Sin ningún inconveniente Y sin lamentar ninguna persona herida Recuerde que en Tránsito de Villanueva Somos gente de trabajo Si se ha vuelto complicado Agradecemos a Henry Quevedo De la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva Por este informe Por estos videos Pero además de ello Nos están llegando más videos De cómo sigue la situación Principalmente con el tránsito En estos sectores Tanto de sur Así como viniendo hacia la ciudad capital La situación sigue complicada La grúa está tratando De levantar primero esta pipa Retirarla del lugar Y posteriormente colocarla En un lugar más seguro Mientras esto ocurre La situación está así Tal y como usted lo está viendo En estos momentos Hay largas filas de vehículos Se nos indica que Pues las filas de vehículos Hacia el sur Desde el kilómetro 14 Mientras que viniendo Hacia la ciudad de Guatemala En el kilómetro 30 Transporte pesado Como se puede observar En estos momentos Vehículos livianos Motocicletas Está complicado No hay paso En ambos sentidos Así que ni lo piense Ir por este lugar Porque si está totalmente Cerrado Congestionado Mientras están realizando Estas labores Se tenía que cerrar Porque de esta manera Se podía asegurar También a las mismas personas Que iban por esta área Tomando en cuenta Que hay combustible derramado Es por ello Que cerraron totalmente En este lugar No se podía arriesgar A ningún guatemalteco A ningún conductor Que se desplazaba Que se desplazaba Por esta ruta Porque la situación Si estaba bastante difícil Aquí tenemos Otro de los videos Que nos ha llegado En estos momentos En donde muchas De las personas Mejor lo que han pensado Es bajarse De las unidades De los buses Para poder caminar Y dirigirse Hacia sus áreas De labores O incluso de estudios Si es que están Pues estudiando En algún lugar O realizando Algunas labores particulares Así está la situación Mucho transporte pesado Recordemos que Este sector Esta ruta principal Del país Como es la ruta Al Pacífico Es la ruta De acceso De entrada Como es de salida Hacia el interior Es una ruta Que se complica Principalmente Porque hay mucho Transporte pesado Que tiene que circular Por esa área A esta hora de la mañana Y que además Con este accidente Pues la situación Es más caótica Así que Eso es lo que Les estamos informando En estos momentos Mucha precaución De lo que se está registrando Porque si hay combustible Derramado Además largas filas Hacia el sur Kilómetro 14 Desde el kilómetro 14 Y largas filas Hacia la ciudad De Guatemala Kilómetro 30 Y esto es lo que Está ocurriendo En esta área Del territorio nacional El hospital Roosevelt Reporta un incremento En la atención De niños positivos A COVID-19 La capacidad De atención De la emergencia Pediótrica Del hospital Rutbel Para caso De COVID-19 Ha llegado A su límite Esto según Lo indicado Por el doctor Ricardo Menéndez Encargado Del área Quien informó Que en este centro Asistencial Se detectan Nueve casos Positivos diarios Tenemos 20 Tenemos 20 camas Asignadas Para COVID-19 Y están llenas O sea Se han mantenido llenas De estas 20 Más o menos Unos 8 niños En respirador En condiciones graves En este último mes Hemos tenido Tres fallecidos Y estamos Y estamos Hizopando Alrededor De unos 30 Niños De los que Se ingresan Y el 30 Por ciento De ellos Sale positivo Entonces Si nos ha golpeado El COVID Internamente Hablamos con el director Y nos comentaba Que en enero Tuvimos Más o menos Una cuarta parte Del personal Le dio COVID Pero estuvimos Trabajando Turnándonos Y apoyándonos Pero con respecto A los niños Si hay un brote Fuerte Tenemos Topadas las áreas Y gracias a Dios La mayoría Han sobrevivido Pero si hemos tenido Tres fallecidos El llamado Que realiza El doctor Meréndez Hacia los padres Es que no se relajen Las medidas De bioseguridad Para el cuidado De sus hijos Por otro lado Pide vacunar A los niños Al momento De que se encuentren Disponibles Las vacunas Contra el coronavirus Y siempre En este tema Del COVID-19 Hay un síndrome Por ejemplo Que es el síndrome Multisistémico Pediátrico Que es una complicación Del COVID-19 Que se detecta Principalmente En menores En la segunda semana De padecimiento Su síntoma principal Es la inflamación De distintos órganos Alrededor de 50 casos De síndrome Multisistémico Pediátrico Por padecimiento De COVID-19 Se han registrado En menores Atendidos En el hospital Rutbel En un lapso De cuatro meses El doctor Ricardo Menéndez Encargado De la emergencia De pediatría Informó acerca De que es Este síndrome Y cómo se trata En el caso De los niños Internados En este centro Asistencial Con respecto Con respecto a la pregunta Del síndrome Multisistémico Es una complicación Relativamente A la segunda semana Post-COVID O cuarta semana En la cual hay una Cascada de citoquinas Que son ciertos químicos De defensas Que tenemos en el cuerpo Pero en el COVID Se magnimizan Y ese síndrome Inflamatorio sistémico Provoca cuadros De una semana De fiebre intensa Da una Como alergia Es un rash Coloca los ojos Muy rojos La lengua de frambuesa Y alguna descamación Verá Entonces Esto es una Afección De múltiples Post-COVID Sáma síndrome Inflamatorio Multisistémico Porque nos afecta Hígado Afecta corazón Puede afectar Los riñones Los intestinos Y la complicación Más temible Es que el corazón Se inflama El pericardio Y las coronarias En los niños Se les colocan Aneurismas Estos aneurismas Son como las chinchones Que le salen A las llantas De los vehículos La coronaria Se le sale Un saco ahí Y esto se puede Reventar O puede provocar Un pseudoinfarto Cardíaco La detección Temprana Del COVID-19 En los niños Permite a los médicos Dar el tratamiento Adecuado Para salvar Sus vidas El hospital Rutbel Reporta hasta el momento Tres fallecimientos De menores Derivado de complicaciones De la enfermedad Bien, tenemos más actualización Informativa De un hecho de tránsito Otro accidente Pero que se registró También en la ruta Al Pacífico Solo que En esta ocasión Le estamos hablando Del kilómetro Doscientos diecinueve De la ruta Al Pacífico Un accidente Que dejó A dos personas Heridas Fueron identificadas Como Roberto Hernández De treinta años Y Fabio Saúl Hernández Girón De treinta años También Ambos viajaban En el vehículo Con placas particulares Cuatrocientos veintinueve H C Y Y colisionaron Con el bus De transportes Galgos Indica acá El reporte De los bomberos Municipales Departamentales Con placas C Doscientos setenta y nueve C B M Bomberos municipales Departamentales Trasladaron A ambos Heridos Al hospital nacional De Coatepeque Aquí usted tiene Las imágenes Vea como quedó El vehículo destruido De la parte Frontal Y es por ello Que llegan Los cuerpos de socorro Y trasladan A estas dos personas Hacia este centro Asistencial Al hospital nacional De Coatepeque Acá tiene otra imagen De como Pues también sale La otra unidad De que estamos hablando Del transporte Extraurbano Aquí se puede apreciar Como este vehículo Pues impacta En el bus Y además de ello Pues ha llegado O llegó Mejor dicho La policía nacional Civil A este lugar Para tomar nota Y pues realizar También las investigaciones Correspondientes De como se pudo Haber originado Este accidente De tránsito Y sobre todo Reducir responsabilidades Esta es la información Epidemiólogos Epidemiólogos En el área De salud De Guatemala Central Iniciaron con capacitaciones En centros educativos Todo ello Con el objetivo De que los maestros Puedan estar preparados Para el regreso A clases Con los protocolos De bioseguridad El ministerio de salud Brinda capacitaciones A los maestros Para que estén preparados En dado caso Un estudiante De positivo A COVID-19 El epidemiólogo Manuel Robaina Explicó los procesos Si Realmente Ya en estos días Se está trabajando En función De Comiencen Las clases De una forma presencial Con el objetivo De hacer una preparación Se ha estado trabajando En como La vacunación La campaña Y vacunación Que se ha realizado En los centros Tanto a los niños Como a los padres Ustedes saben Lo importante es vacunarse Para la profilación Y la prevención De la enfermedad Con menos Tenga un curso Más benigno Esto también Se ha trabajado Hace varios días En lo que son Los protocolos Los protocolos De actuación Del ministerio de educación En conjunto Con el ministerio De salud pública Protocolos Que ya se comenzó Una capacitación A nivel nacional Con todo el personal De educación Lo que tiene que estar Responsable De estos protocolos Y hacer cumplir Estos protocolos Protocolos Que están muy bien Diseñados Desde todos los escenarios Tanto para el alumnado Para los profesores Como para los directores Simplemente Lo que tienen que tener Es la responsabilidad De prepararse Y realmente Y hacer cumplir Lo que está establecido Que se hace cumplir Y se cumple Con los protocolos Estamos convencidos De que la transmisibilidad Va a ser muy poca Porque no estamos En el centro De adquirir la enfermedad Fuera de nuestros centros Y realmente Venir en pleno periodo De incubación Y que realmente En el centro Podamos obtener Un brote Pero las condiciones Están creadas Tanto para la prevención Como si aparece Algún caso positivo Todas las acciones Que se deben de hacer En condición Con el ministerio De salud pública Se verificará Que en los centros Educativos Sigan con las medidas De bioseguridad En conjunto Con el ministerio De educación Y de salud pública Está coordinado O sea establecido Que se realicen Las inversiones A todos estos centros El personal Que está responsabilizado Con las inversiones Para que realmente Se haga Y ver el cumplimiento De estos protocolos Por supuesto Donde no tenga Todos los requisitos Que plantea el protocolo Es un centro Que no estará apto Para iniciar Las clases Presenciales Por lo tanto Se harán las medidas Correspondientes O se harán Las correcciones Correspondientes Para que se cumpla Y se completen Los protocolos Y así Se de inicio A las clases Presenciales Tenemos más información El director De un instituto Ubicado en la zona 21 Nos indicó Los preparativos Para recibir A los alumnos Tras dos años De clases virtuales El director Del Instituto Nacional De educación Básica Ubicado en zona 21 Señaló Que se estará Implementando Un sistema De burbujas Entre los estudiantes Con el fin De evitar La propagación Del virus También indicó Que antes De que iniciara La pandemia 40 niños Y adolescentes Recibían clases En una aula Sin embargo Están siguiendo Las recomendaciones Por parte del ministerio De salud Y el aforo Será limitado Nosotros aquí Siempre a la expectativa De las normas De carácter general Que emiten Los ministerios De salud pública Y asistencia social Como rectores Ante la situación De la pandemia Mundial Del COVID-19 Y bajo la rectoría Del ministerio De educación Como parte Del sistema Educativo Nacional Nosotros Pues nos vamos A ceñir A estas normas Que establece Propiamente El ministerio De salud pública Que consiste En primeramente Los aforos Se le llaman Burbujas A la cantidad De alumnos Que se pueden Recibir De conformidad Al semáforo Epidemiológico Que constantemente Pues se va Reflejando Una situación De ir O no ir A recibir A los muchachos Por otra parte Está el lavado De manos El uso De la mascarilla La famosa Careta Las medidas De higiene Y sobre todo De algo Muy importante Es que el gobierno De la república Ha hecho los esfuerzos Grandes Para poder llevar El proceso De vacunación A toda la población Presten mucha atención A esta información Que se genera De última hora Ya que se da A conocer Que 26 guatemaltecos Han sido rescatados En México Y mi compañero Periodista Daniel Coyín Nos tiene Más detalles Al respecto Adelante Daniel Con tu informe Justo de saludarle Nuevamente Estimado Televidente De noticiete Provecho En la hora Del desayuno De este Agradable sábado Sin embargo Lamentable noticia En materia migratoria Y es que Elementos de seguridad En este caso De Ciudad Juárez Pues están reportando El rescate De 26 guatemaltecos Que estaban Pues retenidos Contra su voluntad Engañados Por un grupo De trata De migrantes También conocidos Como coyotes Que les prometieron Llevarlos a Estados Unidos Sin embargo Pues lo tenían Retenidos Contra su voluntad De acuerdo A una llamada De emergencia Al número 911 Pues se detalla Que en una casa Pues del cruce Calles Unidad y Hacienda Maravillas En la colonia Las Almeras Pues se estableció Que en efecto Los migrantes Guatemaltecos Estaban retenidos Y ya tenían Varios días De permanecer En dicho lugar Asimismo Pues varios de ellos Manifestaron Que no tenían Alimentos Al llegar Pues se constata Que son 23 hombres Y 3 mujeres De los cuales 9 eran menores De edad Mismos que señalaron Que los dos sujetos Que los tenían Contra su voluntad Pues los amenazaban De muerte Asimismo Detallaron De que Pues se planeaba Solicitar Un rescate Por cada uno De ellos A dicho punto Pues la policía De Ciudad Juárez Se movilizó Y coordinó La detención De Miguel SS De 40 años Y Jeremías MM De 18 Fueron Puestos Bajo Las condiciones Correspondientes De seguridad En dicho Estado Asimismo Los migrantes Pues fueron Trasladados A un albergue Del Instituto Nacional De Migración Para el procedimiento Correspondiente Con este reporte Imágenes de Brian Escobar Informó Daniel Coyín Daniel muchas gracias Por esta información Lamentable La situación Que se registraba Pensar que estas personas Pues habían Depositado Su confianza En quienes Les habían prometido El traslado Hacia El sueño Americano Y bueno Acá quedaron Retenidos Es por esto Es por esto Que también Las autoridades Hacen mucho Incapié A resguardarse Y a pues Tratar De evitar La situación De poder Viajar De manera En donde Se pueda Comprometer Su Libertad Y también Encontrarse En escenarios Como este En donde se puede Poner en peligro Su vida Afortunadamente 26 Guatemala Temaltecos Migrantes Han sido Rescatados Y gracias Nuevamente A la cobertura Que brinda Daniel Coyín 7 de la mañana Con 50 minutos Nos vamos A la pausa Pero ya regresamos Prueba el nuevo Cartiflex 100% Colágeno Hidrolizado Proteína Que contribuye Al mantenimiento De los huesos Y ayuda A aumentar Y conservar La masa muscular Contiene Colágeno Hidrolizado Magnesio Potasio Calcio Zinc Vitamina C Cartiflex 100% Colágeno Hidrolizado Toma VitaBalance Que contiene Todas las vitaminas Y minerales Necesarios Para sentirnos Fuertes Y saludables Todo el día Las vitaminas En gomitas Hola Mili ¿Cómo va ese embarazo? Bien Pero me salieron estrías A mi lo que me funciona Es cicatricurgel Aprovecha y póntelo ahora Que las estrías Todavía están rositas Está clínicamente comprobado Cicatricurgel Previene y mejora La apariencia de las estrías Sus poderosos activos Regeneradores Incrementan la producción De colágeno Y la elasticidad De la piel Durante mi primer embarazo Usé cicatricurgel Y no me quedó Ni una estría Ahora En el segundo Lo vuelvo a elegir Y se lo recomiendo A todas las embarazadas Cicatricurgel Ciencia que regenera tu piel Guatemala sabe a su gente Sabe a pasarla bien En la mesa La tienda En la grada O en la carreta ¿Otro? Sí Con Pepsi El almuerzo es rico Donde sea Y con quien sea Aquí comer es un ritual ¿Quieres para llevar? Sí Con Pepsi Las tortillas van con lo que sea El menú te dice Qué día es hoy Y para cada día Hay una Pepsi Sí con Pepsi Este lunes en La Rosa de Guadalupe Soy un animal Y esta es la handla Aquí gana el más fuerte este marco Ella muy bien Me encantas Y ves Llegó la hora de terminar De destruirte Roberto Landeras La Rosa de Guadalupe Lunes a viernes Por Televisión Este lunes en La Desalmada Así quedamos para llevar a cabo nuestro plan Nadie nos va a estorbar, César ¿Cuál plan? ¿Escapar juntos sin que yo les estorbe? ¿De qué hablas? ¿Desde cuándo andas con este infeliz Fernanda? Sí, payas No te muevas ¿No sacamos el premio mayor? Lárgate de mi casa Voy a demostrar que estás equivocando Ya me cansé de esperar A que me digas que yo soy el hombre De tu vida La Desalmada Últimos capítulos Dieciocho horas por Televisión Y ahora le tenemos información relacionada A los cortejos procesionales Y además de ello Muy vinculado con el tema del COVID-19 Cada diócesis decidirá Si es prudente La salida de los cortejos procesionales Según los recientes cambios En el semáforo de alertas COVID-19 Yo no estoy imponiéndole a nadie Que se obliguen a tener procesiones Y todos los que no deseen tenerla Pueden no tenerla Yo creo que va a haber pocas Pero al final la decisión Le va a corresponder Al que es salud pública Y en relación lo mismo Pasa con conciertos O partidos de fútbol O eventos masivos La responsabilidad Pues al final le corresponde Al Ministerio de Salud Decidir si es viable o no Que esa actividad tenga lugar Que depende mucho De cada circunscripción eclesiástica Es decir Cada obispo Tomamos la responsabilidad En nuestra propia diócesis Sobre este tema Yo creo que eso es muy importante Porque cuando se habla De las procesiones Se cree que solamente aquí En la arquidiócesis Es en donde está esta situación No es así Entonces cada uno de nosotros Obispos Tomamos la decisión En el caso nuestro De Boguetenango Tomamos la decisión Que no haremos procesiones La Conferencia Episcopal De Guatemala Se pronunció respecto A varios temas Insistimos por ello En la necesidad De trabajar incansablemente Por una arquitectura legal Y por una administración De justicia Que responda A las necesidades De la población Y al respeto De los derechos humanos Para todos Los procesos De postulación De candidatos Requieren De la participación De los mejores profesionales Dispuestos A arriesgarse Por amor a Guatemala Y por la búsqueda De la justicia Es necesario Construir la paz A través de un diálogo Verdadero y fructífero En nuestro país Que retome Los acuerdos De paz Uno de los mejores Frutos del pasado Reciente Pero aún pendientes De total aplicación La pastoral familiar Y su importancia En la transmisión De valores Y de la fe Y la prevención Y acción Ante las víctimas De abusos Los más vulnerables Los niños Y adolescentes Las mujeres Las mujeres Los migrantes Queremos ver Hacia el futuro De la iglesia En nuestro país Para encontrar Formas más actuales De vivir Y transmitir la fe Que nos permitan Construir Caminos Y puentes Para las futuras Generaciones Hacemos de nuevo La invitación A toda la población A vacunarse Como uno De los medios Más eficaces Para evitar Muertes Y daños Mayores Y nos confiamos A la providencia De Dios Que nunca Nos abandona En más información El presidente De la república Alejandro Llamatey Participó En la entrega De reconocimientos A municipalidades Que ejecutaron Todo su presupuesto En el año 2021 Quisimos reconocer A las municipalidades Que alcanzaron El 100% De ejecución Física Y financiera Lo que constituye Una muestra De eficiencia En la inversión De los recursos Que el gobierno Asigna A los consejos De desarrollo De los 22 departamentos Y 340 Municipalidades Del país Para beneficio De las comunidades Especialmente Las rurales Más necesitadas En el año 2021 Se asignaron 2.589 Millones De quetzales A los consejos Departamentales De desarrollo Lo que permitió El inicio Y construcción De 2.537 Obras Relacionadas Con servicios De salud Educación Agua Saneamiento Infraestructura Vial Infraestructura Productiva Entre otras Tipologías El mandatario Agregó Que las corporaciones Reconocidas Iniciaron El ejercicio Fiscal 2022 Sin obras De arrastre Cuya inversión Supera Los 563 Millones De quetzales Ejecutaron Físicamente El 100% Pero también Financieramente Eso implica Que en la cuenta Única del tesoro Lograron Liquidar Todo Eso implica Que ellos Hay dos factores Importantes Uno Que puedan Recepcionar La obra Ya sin ningún Inconveniente Y dos Como no dejaron Nada en la cuenta Única del tesoro No traen Arrastre Para el presente Año Ahora vamos a cambiar De tema Y es que El ex Trabajador De esposos Asesinados Y enterrados En la zona 14 Quedó preso Y va a ser Investigado Por dos Delitos A puerta cerrada En el juzgado Cuarto penal Se discutió La situación Legal De Wilfredo Sánchez Vázquez El sindicado Fue capturado Por la policía Nacional Civil Se presume Que participó En el asesinato De los esposos María Augusta Laorni De Tejada De 59 años Y Álvaro Raúl Tejada De Cloner De 60 En octubre Del 2021 Los cuerpos Sin vida De los esposos Fueron encontrados Por agentes De la institución Policial Enterrados En el patio De su propia Casa En la zona 14 De la ciudad Capital Los uniformados Realizaron el hallazgo Cuando hicieron Una inspección De la propiedad Familiares De las víctimas El 8 de octubre Del año pasado Reportaron La desaparición De María Augusta Leorni De Tejada Y de Álvaro Raúl Tejada Croner El departamento De prensa Del ministerio Público Informó Que el sindicado Wilfredo Sánchez Vázquez Quedó en prisión Preventiva Y será investigado Por asesinato Y simulación De delito Así lo resolvió El juez Cuarto penal El procesado Fue capturado Tras varios operativos Realizados El 28 de enero Por agente De la Fiscalía De delitos Contra la vida Y la integridad De las personas En Guatemala Y Jutiapa Así es Continuamos Con más noticias Son las 8 de la mañana Con 6 minutos Y es que El ex ministro De comunicaciones José Luis Benito Enfrentará Un segundo proceso penal Y será investigado Por el hallazgo De 122 millones De quetzales En Antigua Guatemala El pasado 21 de enero De este año Fue capturado En Misco El ex ministro De comunicaciones Infraestructura Y vivienda José Luis Benito Ruiz En contra del ex funcionario Se giraron Dos órdenes De captura Uno por lavado De dinero Y otra Por el delito De fraude Las órdenes De aprehensión En contra De Benito Ruiz Fueron autorizadas En el caso penal Libramiento De Chimaltenango Y por el hallazgo De 122 millones De quetzales En varias maletas En la antigua Guatemala En octubre De 2020 El 28 de enero La titular Del juzgado De mayor riesgo C Silva de León Resolvió Que José Luis Benito Ruiz Quedara en prisión Preventiva Y fue investigado Por el delito De fraude En el proceso Libramiento De Chimaltenango Para este 11 de febrero Fue citado El ex ministro De comunicaciones Infraestructura Y vivienda Para resolver Su situación legal Por el hallazgo De los 122 millones De quetzales La fiscalía A cargo de la investigación Vinculó a Benito Porque una de las maletas Con el dinero Era de su propiedad A puertas cerradas Realizó la primera declaración En el juzgado De mayor riesgo De Se pidió la reserva Total De la carpeta judicial La reserva judicial Del caso Se pidió Al considerar Que otras personas Pendientes Por investigar Podían estar involucrados En el hallazgo De los 122 millones De quetzales En la antigua Guatemala En octubre En estos momentos Estamos de regreso Con ustedes Para actualizarles Una información Que ocurrió anoche Resulta que En Villalobos 1 Se registró Un ataque armado Tres personas fallecidas Estamos hablando Dos hombres Y una mujer Esto ocurrió Dentro de una cevichería Samuel Orozco Cubrió esta masacre Un ataque armado Se registró En el sector De la zona 12 Del municipio De Villanueva Donde tres víctimas Mortales Quedaron Dos de ellas En el interior De una cevichería Y una más Y una más Que fue el 2 Y precisamente Freció al ingreso Del centro asistencial Según lo que indican Los bomberos municipales Este ataque armado Se registró En el interior De este negocio El cual estamos observando En este momento Esto está ubicado En el bulevar Principal de la colonia Villalobos 1 Sin embargo Vemos que Se ha Pues localizado Un vehículo Tipo sedán El cual Pues no se Comunó Cuál fue la participación Si ahí van Algunos de los atacantes O una de las víctimas Pero la policía Nacional Se realizó Un desplazamiento Inmediatamente Por el sector Tomando en cuenta Que Pues se hablaba De posibles Víctimas Que fueron trasladadas En un vehículo Particular O en varios vehículos Pero Pues en horas de la noche Todavía no se dio a conocer Confirmada Esta información El tránsito vehicular Pues se vio afectado En este punto Sin embargo Pues Luego de Algunas horas Esto quedaría Totalmente despejado Imágenes captadas Por mi compañero Mila Martínez Soy Samuel Orozco Ya dio inicio La recepción De expedientes Para fiscal general Y jefe del ministerio Público Para el periodo 2022-2026 En el primer nivel De la corte suprema De justicia Del 11 al 21 De febrero Se recibirán Los expedientes De los profesionales Del derecho Interesados En participar En el proceso De selección Del nuevo fiscal general Y jefe del ministerio Público Los expedientes Serán recibidos En un horario De 8 de la mañana A 15 horas Con 30 minutos En días sábiles Indicó la comisión Postuladora Entre los requisitos De la convocatoria Constancia del registro De la convocatoria Constancia del registro nacional De las personas RENAP En la cual Se estipule Que el ciudadano Está en el pleno goce De sus derechos políticos Y que no ocupa algún cargo En alguna agrupación política El lunes 21 de febrero A las 15 horas Con 30 minutos Será el último día Para recibir Los expedientes Los comisionados Indicaron Que finalizado Este periodo De recepción No habrá Una nueva Ahora con más Información Y bueno Uno de nuestros Equipos Tuvo oportunidad De poder tener Un acercamiento Con una persona Que desde hace Mucho tiempo Pues prácticamente Pernocta En la zona 1 capitalina Así es En condición de calle Estas personas Hay que solidarizarnos Si las vemos Hay que ayudarlas Porque realmente Muchas de las personas Que se encuentran así Lo necesitan bastante Hemos visto En los semáforos En las calles Como hay mujeres Incluso Pilar Con niños En brazos Y creo que Esto es parte también De que nosotros Como seres humanos Tenemos que tenderle la mano Vamos a ver la nota Que preparó Mabel Saucedo Don Elmer Gildo Es un hombre Que ha vivido Por muchos años En condición de calle No se le observa Que tenga algún vicio Por bebidas alcohólicas O drogas Es una persona amable Aunque con un alto grado De desorientación Al hablar ¿La gente aquí pasa Y le ayuda? Ah, sí Sí, ¿qué le traen? Pan Panito Ropa también Sí, ropa Sí, puede ser ¿Usted no le gustaría Vivir en una casa? Sí ¿En dónde le gustaría Vivir? Hasta allá En Champerico ¿En dónde? En Champerico Le gustaría vivir ¿De allá Conoce usted bien? Sí, conozco bien Sí, puede ser ¿Y con quién seguiría Vivir allá? Porque es más saludable Que la familia Sí, puede ser Exacto ¿Usted seguiría solo? ¿Cómo? ¿Solo seguiría? No, con mi familia ¿Con su familia? ¿Y quién es su familia? Ahorita no puede Venir mi familia Porque no No necesito De imporizarse De vivir ¿Don Hermegildo? Ajá ¿Cómo se siente? Bien ¿Bien? Bien ¿De salud? También bien ¿No ha ido al hospital? Eh, sí ¿A qué va al hospital? Eh, a tomarme radiografía ¿A tomarse radiografía? Inyecciones ¿Con darle inyecciones? Sí ¿Toma medicinas usted? Sí, pues ¿Qué toma? Sí ¿Para qué le dan? Ah, para Contra la pandemia Del coronavirus ¿Por el coronavirus? Uh-huh ¿Y si usa su mascarilla y todo? Sí, bien Ahí tiene su mascarilla Sí, bien El hombre Dijo que tiene más de 20 años De vivir en las calles Aseguró conocer Champerico Pero también Aseguró que su edad Son 165 años Aunque el hombre No logró expresar Mayor detalle de su vida Tanto él Como otras personas Que lo han ayudado Confirman que duerme En la avenida Elena Y segunda calle De la zona 1 A donde se le puede Llevar apoyo ¿Cuántos tiene usted? Yo, 185 ¿Cuántos? 185 ¿165? ¿Y cómo se llama usted? El Mergildo ¿El Mergildo? Sí ¿Y su otro nombre? Solo ¿Solo un nombre tiene? Solo ¿Su apellido? ¿Ah? ¿Y su apellido? Zúñiga Zúñiga ¿Y sus hermanos? ¿Cómo se llaman? Mis hermanos Ah, esos son Carlos Enrique De León ¿Carlos Enrique? De León ¿De León? Sí ¿Solo uno tiene? Solo un ¿Dónde vive él? Vino de su ¿De dónde viene? De su familia ¿De Sudamérica? No Vivía antes En Carolina del Norte Carolina del Sur Carolina del Norte Carlos Enrique ¿Y ya no regresó? Ya no regresó ¿No sabe que usted está aquí? ¿Qué manda? ¿Su hermano sabe que usted está aquí? Sí ¿Lo viene a ver? Sí, viene ¿Y qué le dice? Nada Solo me dice Ya está en mí Y tenemos en estos momentos más información Seguramente usted quiere saber y conocer Cómo se encuentra la ruta al Pacífico En estos momentos kilómetro 22.5 En donde la pipa pues volcó en este lugar Henry Quevedo de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva Nos tiene el siguiente informe a esta hora de la mañana Muy buenos días a toda la audiencia de Noticiete Tránsito de Villanueva Les quiere dar la información de primera mano Porque ya en estos momentos Como usted puede ver al fondo La pipa de combustible ha sido puesta en su superficie natural Y esto nos permite ya poder liberar el tránsito con dirección al sur Tenemos otra complicación Y es muy importante darlo a conocer Varios motoristas están circulando en contra de la vía Sobre la ruta al Pacífico Que circula con dirección al sur Esto es sumamente peligroso Porque lamentablemente los tráileres están empezando a enfilar con dirección al sur A una velocidad bastante rápida Muchas personas están desesperadas De estar detenidas en el tránsito por varias horas Y esto va a generar de que los vehículos que van con dirección al sur Empiecen a circular con una velocidad bastante rápida Hacia lo que es el sentido sur Acá tenemos la pipa de combustible Ya afortunadamente está lista para ser retirada de este punto Pero como les repetimos Lamentablemente tenemos varias influencias Y la queremos enfocar Allá en el fondo se ven los motoristas que vienen en contra de la vía Poniendo en riesgo su integridad física Y generando mayores complicaciones en la circulación del tránsito Si Dios no lo quiera Algún vehículo que vaya circulando con dirección al sur No se percata de que estos motoristas vienen circulando en contra de la vía Vamos a la ruta donde pueden haber personas heridas O también personas patricidas Así que es muy importante que las personas que están circulando Por el trayecto de la ruta al Pacífico con dirección al sur Tomen en cuenta de que ya hemos liberado por completo la circulación de los vehículos Por favor tenga paciencia Condúzcase con mucha precaución Estamos trabajando para liberar el tránsito Al momento de quitar la pipa de combustible Va a quedar libre el tránsito con dirección al norte Las complicaciones van a continuar hasta eso del mediodía Así que por favor tenga paciencia Y si usted no tiene que salir Por favor trate la manera de quedarse en casa Nosotros como autoridades de tránsito Vamos a seguir trabajando Hasta que la circulación del tránsito se normalice Y de esta forma usted pueda circular sin ningún inconveniente Tanto por la ruta al Pacífico con dirección al sur Como con dirección al norte Así que esta es la información que Tránsito de Villanueva Le tiene a todos los televidentes de Noticias Bien, esto si está complicado A mediodía, Pilar Los daños colaterales Por ejemplo a todas aquellas personas que van al Aguilar Batres Ciudad San Cristóbal Villanueva, no digamos Como está la situación bastante complicada en esta área Y mediodía están pues indicando las autoridades Así es, se va a alargar entonces Y es que se extienden las labores Porque así de complicada está el área Y por supuesto lo más importante es Resguardar a quienes posteriormente Vayan a circular en este punto Así es, mucho cuidado en el tránsito vehicular Congestionado desde ayer Así que le deseamos lo mejor a usted Amigo televidente En este fin de semana Nosotros ya le tenemos toda la información Estar pendiente de las demás emisiones de Noticias Que se la pasen bien Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana Y siempre con actitud positiva Como debe de ser, hasta pronto